Ernesto Peña, te saludo con muchísimo gusto Ernesto, lealtad y la razón. Me da mucho gusto saludarte Pedro, semana de Super Bowl en los Estados Unidos y en todo el mundo. La afición por el fútbol americano ha crecido en todas partes y me encanta. Va a ser un supertazón histórico por muchas razones, empezando porque se juega en medio de la pandemia más desoladora y difícil de los últimos 100 años para la humanidad. Y segundo porque juegan dos talentos muy distintos, Tom Brady, el coreback de mayor edad de la historia, décimo supertazón y el más joven, el futuro del fútbol americano, Padma Holmes. El fútbol americano me encanta, jugué fútbol americano toda mi vida y es un deporte excepcionalmente exigente donde se pone a prueba a todos, pero sobre todo, ¿sabes qué? La capacidad de colaboración, de trabajo en equipo, de entendimiento de unos con otros, de apoyo recíproco, de lealtad, de lealtad Pedro. Entre los valores que nos distinguen como seres humanos y permiten la colaboración entre nosotros, la unidad y el apoyo, tengo en muy, muy alta estima la lealtad. La lealtad es ese enorme sentimiento de respeto y fidelidad hacia alguien o hacia los compromisos que establecemos unos con otros. La lealtad es un valor fundamental, Pedro, para alcanzar grandes metas en conjunto, pero no es un valor único. No funciona sola la lealtad. No hay acción humana coherente sin un sistema completo de valores comunes que nos sirva de brújula, que nos guíe y nos permita tomar buenas decisiones en conjunto, sobre todo en momentos críticos, en momentos difíciles, en momentos que nos ponen a prueba y que nos exigen el máximo de nuestra atención, de nuestro talento y de nuestro compromiso. Pero para que haya valores comunes, Pedro, es decir, la moral, la civilidad, la prosperidad, integridad, nación, se necesita mantener activa siempre, muy atenta a una cualidad humana superior a la lealtad. Esa cualidad es la razón. La razón es nuestra capacidad para pensar, Pedro. Es nuestra capacidad para pensar, para reflexionar objetivamente, para calificar y descalificar las cosas, para decidir inteligentemente, correctamente. Somos el único animal racional sobre la tierra. Nuestra capacidad para razonar las cosas es nuestro privilegio y es también nuestra mayor responsabilidad. Esta semana se está discutiendo en la Cámara de Diputados una iniciativa presidencial para reformar la ley de la industria eléctrica. Es una pieza de legislación que duele, que confunde y que resulta francamente incomprensible porque nos hace daño a todos como país. No le da nada al país, no nos sirve de nada. Nada de ser aprobada la reforma nos obligaría a pagar mucha más cara la luz que usamos. Permitiría además que la Comisión Federal de Electricidad siga generando energía eléctrica a través de mecanismos altamente contaminantes que dañan de manera muy severa y muy grave nuestro medio ambiente nacional. Y encima, la reforma bloquearía de manera irracional la inversión en el desarrollo de tecnologías de energías limpias que tanto necesita el país y que, por cierto, son mucho más baratas. En estos días se va a discutir también una iniciativa muy peligrosa, probablemente más peligrosa, que busca reformar la ley del Banco de México, Pedro, para obligar a la institución a captar moneda extranjera en efectivo, lo que no solo vulneraría su autonomía, sino que tendría implicaciones muy graves en el riesgo soberano, en la calificación crediticia del país y en la operación eficiente de nuestro Banco Central. Ahora, quiero asegurarme de enfatizar que siento un enorme respeto por los morenistas, como lo siento también por los panistas, por los perredistas, por los puristas y por todos, todos los partidos, todos, todos somos México. Todos compartimos el orgullo y la responsabilidad de ser México y estamos trabajando como equipo. Por eso, la pregunta es obligada. ¿Señores, señoras diputadas, en serio van a apoyar toda esta serie de reformas que tanto daño pueden hacerle a México en serio? ¿De qué les sirve? ¿Lo han pensado? Debe haber un punto, queridos hermanos todos, debe haber un punto en el que la razón despierte y le ponga un freno a la lealtad ciega. La lealtad es un valor muy importante, como lo vengo diciendo, pero la lealtad ciega nos disminuye. Es autodestructiva. Este año estamos viviendo un momento decisivo en la historia moderna de nuestro país que va a marcar nuestra vida para siempre. Este año definimos nuestro futuro. Y o sanamos como país y el Congreso mexicano, el Congreso de la Unión, se vuelve un poder autónomo, verdadero, eficiente, inteligente, no sumiso, o sanamos como país y nos unimos, o nos derrumbamos todos juntos. El camino es incorrecto. Día por día, acción por acción, este año vamos a definir el futuro de generaciones. Tengámoslo muy presente. Ahora, pueden decirme cualquier cosa, señoras, señores, pero cada uno sabe en el fondo de su corazón que no vamos bien, no vamos bien. Estamos rozando el infierno en este momento, querido México. Lo estamos rozando y no pertenecemos ahí. Y podemos seguir aquí y hundirnos todavía más si seguimos tomando este tipo de decisiones o podemos buscar juntos el camino de salida, el camino a la luz que permita hacernos el país luminoso y vibrante que hace muchos años que debiéramos ser. Juntos decidimos, cada uno en su campo de actividad, cada uno haciendo lo mejor que sabe hacer. Cada minuto cuenta. Cada decisión, como en el fútbol americano, cada decisión individual cuenta, cada esfuerzo cuenta. La vida es un juego de habilidad, igual que el fútbol americano, igual que el Super Bowl que se va a jugar este domingo. Es un juego de habilidad en el que todos estamos jugando. Aún los que no quieren jugar están jugando. Y la diferencia entre ganar o perder está en nuestra capacidad para razonar rápidamente, inteligentemente, objetivamente y tomar las acciones correctas cuidando los detalles. La lealtad ciega es autodestructiva. Es momento de que despierte la razón y le ponga freno. Es momento. Te agradezco, Ernesto. Y sabes que analizando esto que nos dices, que aparte tienes mucha razón, la lealtad ciega es dañina para cualquier persona que no le meta la razón. Pero también creo que la lealtad y la razón no se deben de pelear. Al contrario, una persona que es leal a ti o leal a cualquier otra persona, la que sigue o admira, por poner el caso de Andrés Manuel López Obrador, que tiene una cantidad de seguidores que veneran realmente al presidente de México. Pero la razón tiene que venir dentro de este mismo respeto que se tiene a la persona a la que admiras, bajo la condición de entender que esta persona es humana. Y este persona humano pues tiene y puede tener errores de concepción, errores de estrategia, errores de cualquier cosa, porque somos seres humanos. Y la lealtad nos llevaría a decirle a esa persona, oye, ven, siéntate. Te tengo que decir algo para que no lo andes diciendo en público. Te tengo que dar este raciocinio porque tienen que entrar en él. Claro, lo malo es cuando la lealtad se ve más como un sentimiento de culto que como un sentimiento de razón. Y es aquí en donde nos podemos contradecir en lo que es la lealtad y la razón. No por ser leales debemos de dejar de ser racionales sobre nuestra lealtad y sobre los compromisos y lo que puede derivar de esta lealtad. Y no sé si estés de acuerdo en esto. Estoy de acuerdo totalmente, Pedro. No lo puedes haber dicho mejor. La razón debe convivir con la lealtad. Deben llevarse bien. Debe regular la lealtad. La lealtad es un valor fundamental. Es muy bueno ver a los morenistas tan leales. Bueno, a veces no tan leales. No, no, pero se entiende, ¿no? Es como, haz de cuenta, Ernesto, que tengas tú un pedazo de frijol en el diente y yo no te diga nada. Si yo soy leal a ti y yo te estimo, yo agarro y te digo, oye, Ernesto, traes un frijolazo aquí en el diente para que tú te arregles y te veas mejor, ¿no? Entonces, no por el hecho, y perdón que ponga un ejemplo tan burdo, pero creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que tengas que decirle a alguien al que quieres, oye, ¿sabes qué? Arréglate, traes aquí tierra, ¿no? Entonces, no por ser leal, no le vas a decir a la persona en dónde está cayendo en un error. Al contrario, la lealtad exige de la razón y exige de esa comunicación para poderle seguir siendo leal a un proyecto, a una persona, a algo, a lo que esté siguiendo, que vaya de la mano de la razón. Porque en el momento en el que no va de la mano de la razón, está destinado al fracaso. Es correcto, y al final estamos buscando todos, morenistas, priistas, panistas, todos somos México, todos. Todos estamos buscando el éxito para la nación. Todos lo estamos buscando. Todos nos debemos de altades. Lo que no quiere decir que nos podamos volver cómplices de tonterías. Tenemos necesariamente que utilizar la razón y conducirnos con rectitud y nuestra lealtad para permitirnos hablarnos con franqueza, con seriedad, con inteligencia y tomar decisiones adecuadas. El país no va bien. Estamos de verdad rozando el infierno en materia de salud, en materia económica, en materia de política en general. Necesitamos realmente despertar. Es un momento muy, muy importante. Oye, si hablamos de los ocho pisos del infierno de Dante, vamos en el primero. Es cierto, vamos a entenderlo así. Y no pertenecemos a ese hoyo. Somos un mucho mejor país que esto. No pertenecemos aquí. Tenemos que juntos salir. Tenemos que juntos brillar. Tenemos que hacer juntos un mejor país y sentirnos orgullosos de él. Ernesto, te agradezco muchísimo. Te mando un abrazo y nada más verte disfrutar esa taza de café, que dan ganas de echarse uno. Te mando un abrazo.